Así se encontraba la carretera que une a Puerto Napo con Talag en el sector de Yutzupino hace una semana. El río Napo se llevó parte de la mesa de la vía y esto obligó a los dirigentes de la comunidad a solicitar apoyo a las autoridades. Para que mucha gente vive acá arriba, están sin comunicación y es por ello hemos invitado al señor prefecto, para que el señor prefecto dé la prioridad de urgencia a esta comunidad de Yutzupino para hacer un acceso que ya pueda transitarlo más rápido. El prefecto de Napo, doctor Edison Chávez, llegó de inmediato al lugar para constatar el problema y dar soluciones definitivas. Una atención emergente se podría, con el consentimiento propietario, a lo mejor hacer un desvío pequeño hasta cuando ya tengamos los recursos necesarios para hacer la variante que están solicitando, que es de dos kilómetros. Tras esta visita, el prefecto provincial dispuso maquinaria y personal para que solvente esta necesidad. De forma temporal se lastró cerca de 100 metros de vía en el mismo lugar, para el tránsito normal de productos y personas. A la par se está dando una solución definitiva, como es la apertura y lastrado de dos kilómetros aproximadamente en un lugar distante de las orillas del río. El cual consta de un desbanque de 1.630 metros y a la vez se encuentra realizándose lo que es de lastrado. La maquinaria que se encuentra trabajando, laborando ahí es de una excavadora, dos tractores, tres volquetas. Este nuevo proyecto vial cuenta con sus respectivos estudios y, a decir de las autoridades parroquiales, permitirá solventar de una vez por todas el problema que en los últimos años han tenido más de 30 familias que usan esta carretera. Inmediatamente el señor prefecto, a solicitud de la ciudadanía y de nuestra parte como gobierno parroquial, acudió al lugar de los hechos, en donde se le manifestó de que se haga una variante que está alrededor de unos 1.800 metros, donde en estos instantes vemos que se está cumpliendo la variante con la maquinaria correspondiente que es de prefectura de Napo. Ahorita haciendo un trabajo, ya están botando material, entonces yo espero que justamente vamos a dar solución a la gente que vive más atrás, que no puede tener comunicación para poder se enredar con los productos a la zona de aquí al mercado. Junto a la maquinaria, personal de la comunidad se ha organizado para apoyar el trabajo y conseguirlo más pronto a ser realidad esta variante que dará seguridad a sus usuarios. En Puerto Napo, con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Ali TV, tu televisión amazónica.